Todos los cocodrilos son peligrosos en un grado u otro, pero ¿cuáles son especialmente peligrosos? ¿Cuáles se cobran la vida de muchas personas cada año y se consideran auténticos asesinos en serie? ¿Cuáles tienen que ser capturados por escuadrones enteros de personas? ¿Y cuáles se consideran leyendas vivientes? ¿Lo sabías y no solo en este episodio sobre las principales criaturas tentadas del mundo? ¡Adelante! Hay bastantes cocodrilos en el mundo, pero ¿cuáles son los más peligrosos? Obviamente los más grandes y los que se cobran más vidas humanas. En este sentido, muchos expertos califican al cocodrilo del Nilo como el más peligroso. No es el más grande, pero ocupa el segundo lugar en cuanto a tamaño. Hablaremos del líder más adelante, pero a pesar de ello, su tamaño es más que suficiente para matar absolutamente a cualquiera. Estos monstruos alcanzan los 5,5 metros de longitud y pesan unos 750 kilogramos. Esto los convierte en los cocodrilos más grandes de África, así como en uno de los depredadores más peligrosos de todo el mundo. Es un depredador de primera clase. El cocodrilo del Nilo es capaz de enfrentarse a cualquier animal de África. Sin embargo, es poco probable que venza a un elefante. Aunque incluso los elefantes son atacados a veces por estos monstruos desde su emboscada acuática. Otros grandes animales como jirafas, búfalos, leones, leopardos, guepardos, rinocerontes y popótamos antílopes. Todos ellos se convierten de un modo u otro en presas de estos feroces cazadores. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Por desgracia, debido a que el cocodrilo del Nilo vive cerca de muchos asentamientos, la gente se convierte a menudo en sus víctimas. Unas 200 personas al año mueren en las pausas de estos monstruos. Los cocodrilos del Nilo actúan con decisión y rapidez. Este ágil depredador utiliza receptores sensibles para detectar a la presa y fuerza bruta para capturarla. Una vez que una criatura está en las pausas de un cocodrilo del Nilo, no puede escapar indemne. La fuerza de la mordedura del cocodrilo del Nilo es más potente que la de la mayoría de los tiburones y otros animales en general. Por lo que en cualquier caso, la presa recibirá al menos heridas. Pero lo más probable es que el depredador acabe con ella. Pero incluso entre estos peligrosos cocodrilos, hay algunos individuos especialmente peligrosos que se han convertido en leyenda. No en el buen sentido, claro. Por ejemplo, hay un cocodrilo llamado Osama, que acabó con el 10% de la población de un asentamiento en África. Suena chocante, ¿verdad? De hecho, no estoy hablando de la ciudad, sino de la aldea. Pero aún así, en su vida, Osama mató a más de 80 personas. Es una locura para no solo un animal. Sé cual sea, pero luego está Gustav. Este también es un cocodrilo del Nilo, y muchos lo llaman el más peligroso de todo el planeta. No es de extrañar cuando se sabe que solo según datos oficiales tienen en su conciencia al menos 300 vidas arruinadas. Y según datos extraoficiales, Gustav ha matado a varios miles de personas. Si eso es cierto, es oficialmente el animal más peligroso de todos los tiempos. Lo interesante es que los hábitos asesinos de Gustav son consecuencia de su enorme tamaño. Los científicos creen que antes comía las presas habituales de su especie, peces, antílopes, etc. Pero en algún momento Gustav se hizo grande y cambió su dieta por hipopótamos y búfalos. Gustav es uno de los pocos cocodrilos que comen constantemente criaturas tan grandes. Por regla general, los cocodrilos ordinarios del Nilo se alimentan de ellas muy raramente. Las personas son para Gustav una especie de tentempié. Este monstruo vive en el país africano de Burundi, donde parece ser más famoso que el presidente. Todo el mundo le conoce. Todo el mundo le teme. Todo el mundo quiere atraparle y castigarle. Pero nadie puede hacerlo. Gustav es escurridizo, impenetrable e inmortal. Y no exagero. Le han disparado, pero las balas no penetran su gruesa piel. Le han tenido trampas, pero se ha escobullido. Han intentado hacerlo explotar, pero ni siquiera eso ha funcionado. Por eso Gustav es considerado una especie de semidios y criatura mítica. Parece que solo abandonará este mundo por voluntad propia. Solo un cocodrilo puede igualar al cocodrilo del Nilo en cuanto a increíble peligrosidad. El cocodrilo de agua salada, también conocido como cocodrilo de Marosalti, vive en el sudeste asiático. Los cocodrilos del Nilo y de agua salada son una especie de análogos reptiles de los leones y los tigres. Piensa en los grandes felinos. Uno vive en África y el otro en Asia. Ambos son muy peligrosos, pero el asiático es más grande y más fuerte. Aquí ocurre lo mismo. El cocodrilo de agua salada es más grande que el cocodrilo del Nilo. Es el cocodrilo más grande del planeta y también el mayor depredador terrestre. En otras palabras, es más grande que un oso polar. Estos gigantes suelen llegar a medir hasta 5 metros o más. Y los que baten récords alcanzan una longitud de 6 metros o más. Además, estos monstruos pueden pesar una tonelada, una tonelada y media o incluso dos toneladas. Y eso es algo anómalo. Además, los cocodrilos de agua salada tienen la mordedura más poderosa entre todos los animales terrestres. Y entre casi todos los animales en general, solo son superados por las orcas. Los habitantes del sudeste asiático y Australia donde vive este monstruo deben tener mucho cuidado en cualquier masa de agua. Porque a diferencia del cocodrilo del Nilo, el cocodrilo de agua salada es capaz de nadar tanto en agua dulce como salada. En agua salada incluso ataca a los tiburones. Entonces, en tierra ataca a cualquier animal que se le antoje. Solo los tigres pueden hacer algo contra estos reptiles. El gigante de agua salada aplasta a todos los demás en un santiamén. Por desgracia, esto también se aplica a los humanos. Según las estadísticas, el cocodrilo de agua salada no es muy inferior al cocodrilo del Nilo en cuanto a víctimas humanas. Y quizá incluso lo supere. Es difícil calcularlo con seguridad. Pero lo que sí se puede afirmar con seguridad es que estos monstruos son tan peligrosos que se capturan específicamente con fines de seguridad nacional. Eso es mucho decir. La operación más famosa tuvo lugar en 2011 en Filipinas. Antes de eso, durante algún tiempo, un cocodrilo de agua salada había estado aterrorizando y molestando a los residentes locales. Atacaba a su ganado, comía búfalos y, según algunos informes, incluso se había comido a algunas personas. Todo indicaba de que se trataba de las hazañas de un cocodrilo en particular. Y se tomó la decisión de capturarlo lo antes posible. Estaba dirigida por un cazador apodado Low Long. Y en la operación participaron unas 100 personas. Durante varias semanas colocaron trampas en la zona y rastraron cuidadosamente al cocodrilo. Desgraciadamente, en el proceso, Low Long murió de un ataque al corazón. Pero su trabajo concluyó con éxito. Unos días después, se localizó al cocodrilo. Se produjo un forcejeo. Cayó en la trampa de Low Long que había colocado y el gigante fue atado. Pero era demasiado pronto para alegrarse. El monstruo gigante luchaba por liberarse y rompió cuatro veces los cables de acero. Con una fuerza de rotura de 12 toneladas. Imagínense qué fuerza monstruosa hay que tener para hacer algo así. Parecía que estaba a punto de liberarse y destruir a todos los que estaban a su alrededor aquel día. Pero afortunadamente, el cocodrilo estaba completamente sometido y medido. Medía 6,17 metros de largo y pesaba casi 1,100 kilogramos. El cocodrilo recibió el nombre de Low Long en memoria del cazador y fue llevado a un centro de cocodrilos. Entonces, fue reconocido por el libro Guinness de los Records como el cocodrilo de agua salada más grande jamás capturado vivo y mantenido en cautividad. Low Long falleció en 2013 y fue convertido en un peluche que puede verse en el museo. Incluso un animal de peluche inspira miedo, por no hablar de un cocodrilo vivo. Es difícil imaginar exactamente lo que experimentaron las personas que capturaron personalmente a este monstruo. Pero no creas que Low Long fue el único cocodrilo de agua salada. Sí, era increíblemente peligroso y grande. Pero la historia conoce otros cocodrilos así y algunos de ellos están vivos ahora mismo. Por ejemplo, Dominator, el cocodrilo. Si Low Long era la amenaza para Filipinas, Dominator es el señor del río Adelaida en Australia. Este gigante mide más de 6 metros y pesa más de una tonelada. No ha sido capturado ni medido oficialmente, pero es posible que sea más grande que el propio Low Long. Dominator hace honor a su nombre y domina el río Adelaida. Mantiene aterrorizados a todos sus habitantes y los turistas lo tratan con gran respeto. Pero siempre que ven a Dominator, se aseguran de darle algo contundente para aplacarlo. De lo contrario, Dominator podría intentar saltar a la barca y nadie quiere eso. Dominator también lucha contra otros cocodrilos de agua salada en el río. Ya ha derrotado y matado a muchos de ellos. Ha intimidado a muchos de ellos, pero no ha derrotado a ninguno de sus congéneres. Hablo de Brutus, una auténtica leyenda de Adelaida y uno de los cocodrilos más peligrosos del planeta. Brutus es un auténtico luchador y un veterano. Dominator se considera un cocodrilo bastante joven, pero Brutus es una criatura vieja. Tiene entre 90 y 95 años. A lo largo de su vida se ha metido en bastantes peleas. Les ha ganado casi todas. Atacó incluso a grandes tiburones de agua dulce y los trató con mucha crueldad. Por eso incluso le apodaron el jefe. Es fácil distinguir a Brutus de otros cocodrilos. Le falta una extremidad. Es una herida de batalla. Según una versión Brutus, la perdió en una pelea con un feroz tiburón, al que consiguió derrotar y comerse incluso con semejante herida. Otra versión dice que fue Dominator quien la arrancó el miembro de un mordisco en una de sus peleas. Hay muchas peleas entre ellos. Los legendarios y peligrosísimos cocodrilos luchan por el título del rey absoluto del río Adelaida. Hasta ahora han empatado, pero Dominator ganará tarde o temprano. Así lo creen los expertos. La juventud pasará factura o Brutus morirá de muerte natural. Pero por ahora el jefe no se rinde y sigue manteniendo atemorizados a todos, incluidos a los humanos. Como Dominator, la alimentan con regularidad. Y algunos de ellos incluso vienen a Australia para ver al legendario reptil en persona. Happy Bachelor es el nombre de otro cocodrilo de agua salada legendario y muy peligroso. En malayo, su nombre suena como Bujan Senang. El nombre procede de una leyenda local, Malaya. Según ella, este cocodrilo era el espíritu de un guerrero, al que nadie podía derrotar en una lucha justa. Pero una vez fue traicionado por su propia esposa, entregándolo a los enemigos que mataron al guerrero desde una emboscada. Tras la muerte, el alma del guerrero asesinado tomó la forma de un cocodrilo. Que empezó a atacar furiosamente a la gente en venganza por la traición de su esposa. Si este es el caso, puedo decir que su venganza fue muy severa y feroz. Al menos 13 personas han sido víctimas de él a lo largo de los años. Y eso son solo las cifras oficiales. Podría haber sido mucho peor. Además, Bujan Senang se diferenciaba de muchos cocodrilos de agua salada por su alocada actividad. Atacaba muy a menudo, aunque no siempre con éxito, lo que mantenía constantemente atemorizado a mucha gente. Como en el caso de Lou Long, el cocodrilo se convirtió en un gran problema. Y la gente decidió ocuparse de él, para que se hagan una idea de la magnitud de la situación. Incluso las autoridades locales se unieron a la lucha. Bujan Senang es una especie de mezcla entre Lou Long y Gustave. Como Lou Long, hubo una gran operación contra él. Y como Gustave, Bujan era invulnerable. En una ocasión, la gente intentó aponear a Bujan, pero no lo consiguieron. El cocodrilo simplemente sacó el arpón de su cuerpo y desapareció en el agua. En otra ocasión, intentaron hacer explotar al cocodrilo con dinamita. Pero solo lo aturdió y nada más. Y la tercera vez funcionaron los francotiradores. Pero ni siquiera las balas acabaron con la leyenda malaya. Finalmente, un día, todo funcionó. Se necesitaron dos escuadrones para distraer al monstruo y tres personas que literalmente vallaron al cocodrilo con una lluvia de balas de rifles de alta potencia. Ahora el cráneo del cocodrilo se conserva en un museo. Pero mucha gente cree que no es Bujan Senang. Dicen que un cocodrilo tan peligroso y astuto no podía caer en la trampa y morir por las heridas de bala. Creen que el devorador de hombres sigue vivo. Según ellos, se esconde. Pero un día, saldrá a cazar de nuevo. Creo que todos se han dado cuenta de cuáles son los cocodrilos más peligrosos, grandes y fuertes de todo el mundo. Los cocodrilos de Aguasalada y del Nilo son una gran amenaza en el mundo animal. Pero hay algo más peligroso entre esas criaturas dentadas. Me refiero al Mugger, también conocido como cocodrilo de los pantanos. Es originario del Indostán, como si esta región no tuviera suficientes otras criaturas peligrosas como tigres de bengala o un montón de serpientes venenosas. El asaltante no es tan enorme como el cocodrilo de Aguasalada, pero tampoco es pequeño. Los cocodrilos de Eupantano crecen hasta 3,5 metros de longitud y pesan hasta 200 kilogramos, pero hay excepciones anómalas. Los machos de esta especie a veces pueden crecer hasta 4 a 5 metros de longitud con una masa de 300 a 700 kilogramos. Aunque los individuos que superan los 4 metros de longitud son muy raros por el momento. A su tamaño le confiere una gran movilidad. En cuanto a velocidad, aventaja a sus parientes de África y el sudeste asiático. Este reptil se desplaza perfectamente por el suelo. Nada con rapidez en el agua y da embestidas a la velocidad del rayo. Si la víctima está cerca del asaltante y este no se mueve, no significa que el cocodrilo sea lento. Solo tarda una fracción de segundo en darse la vuelta bruscamente y agarrar a su presa con un agarre frenético. Para ello, cuenta con la ayuda de unos increíbles dientes de hasta 5 centímetros de largo, así como una increíble fuerza en la mandíbula. Con semejante conjunto y su impresionante tamaño, el asaltante se las arregla fácilmente con lagartos monitor, tortugas, monos, perros y nutrias. También arrebata por la fuerza la comida a otros depredadores locales, como los leopardos. Por supuesto, los asaltantes también son peligrosos para los humanos. Una subespecie de atracador llamada Kimbula que vive en Sri Lanka es especialmente peligrosa en ese sentido. Se trata de una subespecie especialmente agresiva y peligrosa, que ataca a las personas con mucha más frecuencia que los asaltantes ordinarios. Además, se ha adaptado un poco al agua del mar. A veces te la puedes encontrar en algunas con agua salada. Lo espeluznante es que el Kimbuya constituye la mayoría de toda la población de atracadores, lo que hace que estos cocodrilos sean aún más peligrosos. Y por último, te calmaré un poco después de todas estas terribles historias. La naturaleza decidió apiadarse de nosotros al menos un poco, así que creó un cocodrilo inusual. Es inusual en todo, desde el aspecto hasta el comportamiento, porque a diferencia de la mayoría de sus parientes con dientes, no ataca a las personas y es casi completamente seguro para nosotros. Se trata de un vecino del asaltante llamado Garial. Es muy fácil distinguirlo de otros cocodrilos. Tiene una mandíbula muy estrecha, que hace que parezca como si le hubieran insertado una sierra en la cabeza. Da más miedo que la típica mandíbula de cocodrilo. Pero a pesar de ello, el Garial no es realmente peligroso. La verdad es que no. En realidad puede abalanzarse e incluso morder. Pero si la propia persona lo enfada, por ejemplo, si decide acariciarlo o permanecer demasiado tiempo cerca de él, por lo demás, los Gariales no suponen ninguna amenaza. Además, estas inusuales criaturas tendradas son animales sagrados en Nepal y la India. Hablemos con más detalle de las características y habilidades de los cocodrilos. Los cocodrilos están dispuestos a hacer mucho para conseguir comida. Algunas de sus habilidades son incluso difíciles de creer. Por ejemplo, observa a este cocodrilo saltando fuera del agua e intentando conseguir carne. Imagínate lo poderosa que es la cola de los cocodrilos. Pueden llegar tan alto erguidos. Y este cocodrilo de agua salada caza de una forma más familiar. Se acerca nadando, a los turistas embarca y les bloquea el paso hacia la orilla. Está pidiendo algún tipo de peaje y el mejor pago para el depredador de agua salada es la carne. En un momento dado, se levantó y quedó casi a la altura de los turistas. Si alguien hubiera sacado la mano, habría tenido problemas. Al final, el cocodrilo consiguió su codiciado trozo de carne e inmediatamente se calmó. Por lo general, todo el mundo intenta mantenerse alejado de los reptiles con dientes, pero no los adiestradores de animales. Mira cómo este hombre monta un gran caimán. Además, también lo provoca con carne. El cocodrilo se retuerce, intenta conseguir su comida y un par de veces casi agarra al hombre con los dientes. Pero aquí, todo está bajo control. Lo tienen todo resuelto. El cocodrilo tiene su carne. Por cierto, si te estás preguntando cómo se subió este domador al lomo del cocodrilo, en primer lugar es algo parecido a esto. Ya otro entrenador de animales está trayendo al cocodrilo fuera del agua. Le da algo de comida y mientras el depredador come, el hombre se sienta sobre su cola. Y no solo se sienta. Cuando el cocodrilo terminó su comida, empezó a montar al hombre sobre sí mismo. Todo esto ocurría, por cierto, en Australia. Ahora ya sabes qué clase de vaqueros hay. O más exactamente, croqued boys. Y esto es una especie de acto que desafía a la muerte. Nada de sentarse sobre el lomo del cocodrilo, solo contacto duro y directo. El domador mira al cocodrilo a los ojos, se acerca cada vez más a él y... ¡Lo besa! ¿Cómo crees que reaccionaría el cocodrilo ante este gesto de atención? ¿Se abalanzará sobre él y se lo comerá? Por supuesto que no. Aquí hay verdadero amor y confianza, así que nada de accidentes. Pero quien conoce a estos cocodrilos, los hemos visto abalanzarse sobre sus propios entrenadores. Los cocodrilos atacan a todo tipo de animales en África, ni siquiera temen a los elefantes. En este video, el elefante se adentró demasiado en el río y un cocodrilo se le echó encima literalmente. El reptil hundió sus dientes en la cola del elefante y el gigante tuvo que girar sobre sí mismo, tratando de sacudirse la amenaza dentuda. La paciencia de un elefante es envidiable. Arrastró al cocodrilo unos metros y más cerca de la tierra se lo sacudió tranquilamente como si fuera un insecto y no un depredador extremadamente peligroso. Creo que todos hemos tenido la experiencia de caminar o correr, sin mirar hacia adelante y tropezar con algo. Para algunos, ese algo puede ser un poste. Pero para otros puede ser un caimán. Este corredor ha batido el récord de falta de atención. Miraba tanto hacia abajo que casi pisa al caimán. Ambos acabaron asustados y parece que el caimán se asustó aún más. Al menos, la carretera está ahora libre de todo tipo de peligrosos depredadores. Hoy les he contado lo buenos que son los cocodrilos en términos de sigilo. Uno no puede notarlos literalmente delante de sus narices cuando están en el agua. Y esto se aplica no solo a los ataques de estos depredadores. Por ejemplo, aquí hay un tipo que cuenta cómo él y su novia estaban pasando el tiempo en estos troncos junto al agua. Cuando vieron un cocodrilo de agua salada en el agua, completamente por accidente. ¡Mira qué camuflaje tan chulo! Sí, el depredador no se mimetiza de todo con el fondo, pero no habría sido fácil descubrirlo con el rabillo del ojo. Es escalofriante imaginar qué pasaría si alguien decidiera bucear en este lugar. Al fin y al cabo, una situación así es muy posible. Uno tiene la sensación de que puede encontrar cocodrilos literalmente en cualquier lugar de Australia. Me preguntarás, ¿se pueden encontrar incluso en las carreteras? ¡Por supuesto! Mira cómo este cocodrilo creó un micro atasco de dos coches. Los conductores tuvieron que esperar un poco a que el depredador cruzara la carretera y se zambullera al otro lado. También ocurre en la India. Fíjate en el cocodrilo que remonta el río por encima de los rápidos. Este depredador es mucho más rápido que esa tranquila criatura dentuda, lo que le da un aspecto espeluznante. Imagínate lo que sería cruzarte con un monstruo así mientras conduces por una carretera cerca de un río. Por último, veamos el encuentro entre el hombre y el cocodrilo bajo el agua. Fue como si el reptil hubiera estado esperando a este hombre a propósito y hubiera nadado hasta él cuando estaba en su hábitat. No sé qué pasó después, así que te sugiero que lo descubras tú mismo. Un épico enfrentamiento entre jirafas. Un asombroso lagarto digno de un Oscar. Una increíble voluntad de vivir y mucho más. A continuación verás épicas peleas de animales. Jaguar contra Nutria. Todos ustedes conocen muy bien al primer animal. Todo el mundo ha oído hablar de este increíble y hermoso gato que vive en Sudamérica. Se distingue de los demás por el patrón de manchas, que es único para cada individuo. Es algo así como las huellas dactilares de los humanos. El jaguar puede pesar hasta 158 kilogramos. Estos grandes felinos son excelentes nadadores, buceadores y tienen un agarre muy fuerte. Parece que la pobre Nutria, que estaba tirada en la orilla desprevenida, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, especialmente si se tiene en cuenta cómo empezó la pelea. Pero entonces, de algún modo mágico, la Nutria escapó de las garras del ágil jaguar y corrió rápidamente hacia ella, escondiéndose bajo el agua. Ya sea por resentimiento de la caza fallida o por miedo a otras nutrias en el agua, el jaguar no se atrevió a lanzarse a por ellas. ¡Apuesta! Incluso si hubiera saltado, no creo que hubiera muchas posibilidades de alcanzarlas. Las Nutrias se sienten como peces en el agua. Incluso casi siempre tienen la entrada a su propio agujero bajo el agua. De todos modos, dale al botón de me gusta para ver el final trucado. A menudo se puede ver cómo luchan leones, pumas, cocodrilos y otros depredadores. Es algo natural y todo el mundo ha visto esas peleas muchas veces. ¿Pero te has imaginado alguna vez a una jirafa peleando? Es una criatura de varios metros de altura que parece lo más inofensiva y bonita posible. ¿Vale? No te voy a enseñar una pelea entre una jirafa y otro animal, pero aquí tienen un video con un enfrentamiento entre dos miembros de esta familia. Por si no lo sabías, las jirafas macho adultas suelen luchar por el dominio. Estas peleas tienen un aspecto muy expresivo. Los machos balancean sus cuellos e intentan golpearse con sus huesecillos en forma de cuerno. El macho que gana el duelo tiene la oportunidad de aparearse con más hembras. De hecho, eso es exactamente lo que ocurre en el video. Si conoces otras características de este animal, como el hecho de que puede correr hasta 60 kilómetros sobre hora, no es difícil adivinar la potencia de sus golpes en el cuello. Créeme, el enemigo de la jirafa no será bueno. ¿Sabías que si un león se encuentra accidentalmente con un guepardo, siempre lo ataca? El guepardo solo puede escapar porque no hay manera de que pueda enfrentarse a los leones con su fuerza. Teniendo en cuenta este hecho, el enfrentamiento entre la cebra y el león parece absolutamente insignificante. Las imágenes muestran al león observando durante algún tiempo una docena de cebras que se dedicaban a sus asuntos. En un momento dado, el depredador decidió atacar a la cebra más débil, aceleró y lo alcanzó. La velocidad de este animal alcanza los 80 kilómetros sobre hora, por lo que la primera etapa del plan no supuso ningún problema para él. El león agarró a la cebra, pero en el transcurso de la batalla se encontró debajo de ella. No obstante, el depredador controló toda la situación y no dejó que la bestia rayada se librara de sus afiladas garras, que pueden alcanzar los 7 centímetros de longitud. Puedes ver a los congéneres de la cebra que huyeron con ella del león, ahora de pie muy cerca y observando desde la barrera. Dale al botón de me gusta si nunca se ha entendido por qué los animales no pueden ayudar a sus congéneres. ¿Qué posibilidades tendría el león si todas esas cebras se abalanzaran sobre él juntas? Resultó que no necesita ayuda. La desventurada cebra pudo desviar la guardia del león y escapar de sus garras en un instante, quedando ilesa. Como todo el mundo sabe, los científicos siguen sin saber por qué las cebras son blancas y negras. Así que tal vez es porque cada vez que su fracaso es reemplazado por algo brillante y una racha de buena suerte viene a juzgar por este video, tal teoría resulta ser. El impal intenta escapar del cocodrilo El impal es un animal esbelto y hermoso de tamaño medio. Su pelaje es liso y brillante. Y en las patas traseras justo encima del talón de la pezuña hay un montón de pelo grueso y negro. Por eso los impalas se llaman antílopes de patas negras. Al escuchar esta descripción, uno no puede creer que un animal tan frágil pueda hacer frente a la embestida de un cocodrilo sediento de sangre que acecha en el estanque y atrapa al impala entre sus dientes. Eso es exactamente lo que ocurrió en el video de este testigo. El impala luchó durante varios minutos para escapar. Lo intentó con sacudidas y luego con una técnica de huida lenta. Pero ninguno de los intentos tuvo éxito. Al final, el impala arrastró al cocodrilo casi hasta la orilla de la fatídica masa de agua y, tras bajar la guardia, acabó saliendo del agua con unos rápidos tirones. La suerte estaba claramente de su lado ese día. Pensaron las personas que estaban detrás de la cámara y los demás animales que observaron desde la barrera. Pero entonces ocurrió algo que claramente nadie esperaba. Un leopardo saltó de los arbustos a la velocidad de la luz y se lanzó a por su presa. Por supuesto, el impala tenía pocas posibilidades de escapar. Ya había gastado toda su energía tratando de alejarse del cocodrilo. Y aquí venía un leopardo fresco. Las conjeturas se confirmaron y en pocos minutos, las mismas personas con la cámara vieron la imagen del animal moteado y satisfecho de sí mismo caminando por la colina, sujetando el cuello del impala con los dientes. Esta lagartija merece un Oscar. ¿Por qué lo pienso? Bueno, lo descubrirás al final del video. Mientras tanto, empecemos con los acontecimientos poco antes del final. La lagartija se dedica a la única y más importante tarea. Vigilar los huevos. Los bebés deben nacer muy pronto, por lo que es importante ser extremadamente cuidadoso y atento. Por eso, en cuanto apareció una serpiente poco amistosa en el horizonte, el lagarto se dispuso a resolver los problemas. Se produjo una lucha entre ellos, lo que el animal rastrero supo entender que era poco probable que venciera al lagarto. Unas horas más tarde, la situación se repitió, pero ahora, frente al reptil, había ya una peligrosa serpiente que podía dominar fácilmente al lagarto. Al darse cuenta de que tenía pocas posibilidades en una lucha de igual a igual, el lagarto se giró para parecer más grande y peligroso para la serpiente. Y cuando ésta se arrastró hacia el otro lado, el lagarto cayó de espaldas haciéndose el muerto. Por supuesto, la serpiente no entendió nada en absoluto. Estaba desconcertada por cómo un animal aparentemente tan grande cayó al suelo inconsciente después de un par de momentos. Con estos pensamientos, el reptil siguió arrastrándose, dejando solos al lagarto y a su cría. Por cierto, unos meses después de estos acontecimientos, la lagartija tuvo su primera cría. Fue su recompensa por tan buena protección de sus crías. Nunca es suficiente para el cocodrilo. El reptil decidió atacar a la pobre tortuga, que es varias veces más pequeña que ella. Pero el depredador no tuvo en cuenta un punto pequeño pero muy importante. La tortuga fue elegida para el papel de ninja por una razón. Tiene un caparazón muy resistente, que es increíblemente fuerte. Con él, el animal es capaz de soportar cargas 200 veces superiores a su propio peso. Al final, nuestro amigo del caparazón se libró de las pausas del depredador y galopó tranquilamente hacia el agua. Y el agresor ni siquiera intentó alcanzarlo y volver a probar suerte. ¡Qué suerte! Eso es lo que diría de los turistas que tuvieron la suerte de estar en el lugar y el momento adecuado durante su viaje. Las personas observaron un leopardo durante algún tiempo mientras se preparaba para algo. Sabiendo que este animal nunca haría nada sin motivo alguno, apagaron el auto y se pusieron a observar. La espera mereció la pena. En cuestión de segundos, un enorme pitón apareció en el campo de visión de la cámara, confundiendo no solo a los espectadores, sino también al propio leopardo. Al principio de la batalla parecía que la serpiente tenía la ventaja y que el depredador manchado no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero esta era la primera y errónea opinión. De hecho, el gran felino se liberaba de las asfixias de la serpiente. Rebotaba como en un juego de ordenador y seguía su propio camino continuando la ofensiva. Al final, la batalla terminó con éxito para él. Aunque tenía muchas heridas en la piel del leopardo, ganó y pudo comerse a la serpiente. Por cierto, no creas que la pitón es una presa fácil. Para estas grandes serpientes es bastante normal comer un cocodrilo. Por lo tanto, incluso el leopardo no será una presa irreal para las pitones. Instinto de vida Estas son palabras para describir lo que ocurre en este video por parte del antílope ruano. Para los que no lo sepan, el antílope ruano es un habitante de África. Con un peso de unos 300 kilogramos y una altura de unos 160 centímetros, se le considera el segundo antílope más grande del mundo después del Eland común. Sin embargo, los astutos y ágiles leones han encontrado la manera de llegar hasta este animal. Los depredadores atacaron a la criatura en pareja y no la dejaron respirar durante algún tiempo. Desde fuera parecía que el antílope no tenía ni la más mínima posibilidad de escapar. Pero a pesar de las escasas posibilidades, el antílope ruano consiguió encontrar un momento para salir del círculo vicioso. Se levantó y cogió lo mejor que pudo para alejarse de los leones. Sin embargo, resultó ser solo una retirada táctica por parte de los depredadores. Esperaron unos minutos y volvieron a atacar. Esta vez no tuvo éxito y el antílope volvió a tener unos minutos para descansar. Sin embargo, ahora sus heridas eran mucho más graves. El animal no podía moverse con normalidad. Tenía que caminar literalmente sobre las rodillas y los codos. No podía moverse con ninguna velocidad normal, dejando el lugar de la batalla y escondiéndose de los leones. Así que no es de extrañar que hayan podido encontrar el antílope escondido detrás de los árboles. El peso medio de este animal es de unos 220 kilogramos. Imagínense la abundante escena que les espera a los dos leones. Y eso es todo chicos, ¿qué combate te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.